A todo el país, nos encontramos en el oeste de Caracas, en este prestigioso parque Alí Primera. Parque recientemente recuperado por la revolución bolivariana que dirige nuestro comandante presidente Hugo Chávez. El parque que ha sido rehabilitado para el sano esparcimiento de todos los pobladores del oeste de Caracas. Nos encontramos acá, en este parque, en el día de hoy, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente Hugo Chávez con la finalidad de garantizar a la familia venezolana el disfrute de este asueto de carnaval. Se encuentran presentes todos los jefes de los organismos de seguridad del Estado que, directa e indirectamente, tienen que ver con un dispositivo extraordinario que estamos iniciando en el día de hoy a fin de darle cumplimiento al Plan Nacional Integral de Seguridad, Prevención y Atención en periodos festivos de asueto y vacaciones. Presente es la Guardia Nacional Bolivariana, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Ambiente, Salud, Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Protección Civil, Bomberos y Bomberas, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Vigilancia y Transporte Terrestre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INPARQUE, INEA, INAC y todas las instituciones del Estado como un solo gobierno con la finalidad de hacer este dispositivo Carnaval de Seguro 2012 con un despliegue en todo el territorio nacional de 191.558 funcionarios y funcionarias que estarán durante estos días hasta el día miércoles al mediodía desplegados en todo el territorio nacional prestando y garantizando la seguridad ciudadana a todas las personas que se movilizarán durante estos días que de acuerdo a las estadísticas se pretende movilizar 17.949.371 personas en todo el territorio nacional distribuido en terminales terrestres aproximadamente 5.300.000 personas en terminales aéreos 123.399 en terminales acuáticos 236.763 y finalmente en vehículos particulares 12.225.961 todas estas 17 millones que se movilizan a partir de hoy a lo largo y ancho del territorio nacional estamos garantizando la seguridad en todos los espacios del territorio nacional para ello hemos dispuesto de 3.886 puntos de prevención y atención a nivel nacional tanto diurnos como nocturnos donde nuestros funcionarios garantizarán la seguridad en los ejes carreteros pero también en los 223 puntos de atención turística que también van a estar desplegados para ello también estamos contando con el apoyo como siempre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el equipo desplegado para ello con 13.392 unidades entre unidades marítimas, unidades aéreas, aeronaves de alas fijas, de alas rotatorias y vehículos con la finalidad de garantizar los patrullajes preventivos para evitar hechos que lamentar durante este azueto de carnaval también de acuerdo a los estudios que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente están 379 playas y ríos aptos en 11 estados del país de acuerdo a los estudios que vienen realizando los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ya se han determinado los espacios, las playas y los ríos en un total de 379 playas aptas en todo el país nosotros hemos querido hacer dos contactos a través de nuestro satélite Simón Bolívar con la finalidad de en dos estados del país que tienen una alta influencia turística hemos querido hacer un contacto para demostrar al país el despliegue a nivel nacional que estamos haciendo en este momento con la finalidad de garantizar la seguridad a la familia venezolana en este caso haremos un contacto a través de nuestro satélite Simón Bolívar con la ciudadana gobernadora del estado Falcón con la finalidad de conocer los detalles del dispositivo Carnaval Seguro 2012 en ese estado adelante gobernadora muy buenos días un saludo al general Reveroli